La semana pasada, con lo de las lluvias y el calor, pues es que ni que lo hagamos aposta, hemos conseguido una fecha en la que el clima está en la tele, en los periódicos, en todos los lugares. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí, es una tarde calurosa. Quiero agradecer a los que están en la mesa, que todos los conocen mejor que yo, porque todos salen en la tele, o sea, yo no. No sé si hace falta muchas presentaciones, pero bueno, muchas gracias Ana Ibañez, muchas gracias Diego Rosada por estar aquí con nosotros. Yo quería explicar solo que cuando, hace un año y pico, más o menos, un poco más de un año, que recibo un mail de un tal José Miguel Gallardo, que ha escrito un thriller climático, yo busco, googleo, como siempre hago, y veo quién es, y entonces digo, bueno, pues pásame las enóximos, pásame una parte del libro para ver si nos gusta, y entonces bueno, seguimos adelante, y la verdad es que enseguida me atrapó el libro, también lo pasamos a lectura, que siempre hacemos más de una lectura en la editorial, también tuvo un informe muy positivo. Pues lo leíste en un día, de hecho. Que lo leí muy rápido, ahora es que sí, sí que no es normal, tampoco es habitual el tema este, de leerlo tan rápido. Y bueno, y aquí estamos ya con el libro en la calle, con estos vídeos maravillosos que el mismo José Miguel lo ha hecho, y tengo que decir que es que es un autor que ayuda en todo, que es una maravilla, de verdad. Es que se hacen los vídeos, están las redes, se trae a sus amigos presentados fantásticos, o sea, que de verdad, que esto es un lujo. Bueno, yo no voy a decir más sobre eso, que el libro está ya lo que se dice en todas las páginas, está basado en predicciones reales, en el 2065, que tal como vamos, yo creo que será mucho antes del 2065, pero bueno, de eso ya nos explicas luego, que eres tú el físico y el meteorólogo, o sea que nada, pues nada, nos hemos hablado y empezamos a hacer un pequeño diálogo, conversación, porque nos haces hablando, improvisación, eso es un poquito peligroso de improvisación, con nosotros tres sobre todo, sabemos muy bien que no puede acabar eso. Bueno, yo creo que podemos empezar, José Miguel, si te parece, diciéndonos cómo te sientes tú hoy, porque yo nada más llegar, lo primero que he visto ha sido a José Miguel, rodeado, digamos, de fans, ¿no?, del sur de la ciudad, y con una sorpresa de oreja, y yo creo que es que es un día muy especial para ti, y bueno, personalmente, yo creo que algo por lo que por mí, lo primero de todo que os queremos decir a vosotros es que estamos súper contentos, primero, de que ya ha sacado un libro, que es algo súper difícil, a mí he escribido un libro, me parece de lo más difícil que una persona puede hacer, y que cómo no vamos a estar aquí, con lo más gente que es este chico, dices que hace vídeos, que estamos, nosotros aquí, pues sí, somos compañeros de trabajo, hemos estado con él mucho tiempo, pero sobre todo somos amigos, y bueno, pues estamos, no sé si tan felices como él, pero muy contentos, de que haya sacado adelante este proyecto. Así que, ¿cómo te sientes? Venga, una introducción rápida. Pues, me siento como por dentro, si estuviesen tirando fuegos artificiales, constantemente sin palabras. Yo desde que era pequeñito, desde que aprendí a escribir, la ilusión de mi vida era escribir, y haber conseguido esto, haber publicado, estar aquí con vosotros, que os lo agradezco infinito, se lo agradezco a ellos, a la editorial que está haciendo un trabajo impecable, pues es que estoy de verdad, que no quepo en mí, es que no quepo en mí. Gracias de corazón a todos, de verdad, gracias. Bueno, José Miguel, estoy viendo que estás muy bien rodeado, estás muy bien alargado, yo creo que voy a tener que hacer el papel del amigo canaria. Que lo hace muy bien. Ojito, ojito, ¿no es el rollo? Quiero deciros a todos los que estáis aquí, agradeceros también vuestra presencia, todos los que, hola, todos los que estamos aquí somos testigos, testigos del lanzamiento de este libro, que será bestseller, y testigos de lo que será la película 2065. ¿Por qué digo esto? Es un libro muy cinematográfico, es un libro que atrapa desde el inicio, y no lo vais a poder dejar de leer José Miguel, es su primera novela, escribiste otro libro antes, divulgativo, pero conoce muy bien las claves del género, y conoce muy bien lo que le gusta al lector, porque es un apasionado lector y me consta. Así que, José, sobre el anterior libro y este, tú eres un tipo divulgador, sobre todo, comunicador. ¿Por qué se salta a la novela, a la ficción? Pues, como digo, bueno, y lo he contado ya en algunas entrevistas y tal, cuando aprendí a escribir, no sé cuántos años tendría, 4, 6, 7 años, yo me cogía el libro de los viajes de Gulliver, que era de mi hermano, que está por ahí, y lo copiaba en una libreta para decir que lo había escrito yo, desde que soy pequeñito, quería escribir. Cuando publiqué el otro libro, el otro libro era un libro de divulgación científica, me lo trajo la editorial, lo abrí, y me sentí muy orgulloso, pero dije, no es una novela. Y la ilusión de mi vida es que era una novela, y además tenía que ser la que me gustaría leer, que me esforcé mucho en conseguir los temas y demás que me hubiesen gustado, y por eso el salto a la ficción, a pasar de lo que era la divulgación a lo que realmente quería, que era escribir una novela de ficción. A mí sabes lo que me ha parecido, Diego, no sé a ti, pero estaba muy entretenido esto de que nos pasaran el libro a la vez, a Diego y a mí, porque como todas las monedas trabajamos juntos en el teledero matinal, pues íbamos diciéndonos, oye, ¿qué? ¿con qué capítulo vas? Oye, ¿has llegado esto? Oye, ¿qué te está pareciendo esto? Entonces ha sido como una lectura y a dos muy entretenida, y también es verdad que nos hemos gozapeado mucho, ¿verdad? Para intercambiar ahí opiniones. Pero a lo que iba, yo que estaba leyendo el libro, y yo digo, fíjate, José Miguel Gallardo con...